Una excelente noticia para los adultos mayores del distrito, beneficiarios del programa Colombia Mayor. Son 5.500 beneficiarios en el distrito de Barranca Bermeja que podrán reclamar hasta el 11 de septiembre 160.000 pesos correspondientes a la nómina de este mes. Ellos deben acercarse a cualquiera de los puntos efectos autorizados para este propósito en la zona urbana y en los corregimientos. Ellos deben acercarse al sitio más cercano, utilizar todas las medidas de bioseguridad, respetando el pico y cédula, utilizando tapabocas y manteniendo distancia de seguridad en las filas de espera. Es importante recordar que los adultos mayores de 70 años van a tener preferencia en los cobros para hacerlo de manera más rápida y efectiva. También recordarles que pueden autorizar a un tercero para que haga el cobro. Este tercer autorizado debe ir con un oficio, con firma y huella del beneficiario, llevar la cédula original del beneficiario y la cédula original de esa persona autorizada para el cobro. Vamos a cuidarnos, por favor, salir poco a poco para que no hayan aglomeraciones en los puntos efectos autorizados para este propósito.